Aquel jardín De antaño Donde te encontré Por primera vez Florece En cada invierno Con el amor Que presenció Nacer Testigo De un gran anhelo De un gran amor Que floreció Ayer Mil Rosas rojas Viven Bajo la luz De cada amanecer Sus tallos Fuertes Al viento Cuentan los pétalos rojo Camino Camino Y danzan Con el rocío Con la pasión Que su sabia Es también Bien Y este amor Tan firme Y real Vive en mí Como en las rosas Hoy late Lleno de sueños Dulce Dulce Locas Govierna En mi ser Con tal deseo Como el jardín Que floreció Una vez Como el jardín Con tal deseo Mil palabras Al viento Son como las hojas Del rosal Tal vez Que crece Con cada beso Con el fervor Que tiene el querer Tan llenas Tan llenas De nuestro afecto Signos de amor Y de un florecer Y un dulce aroma Vuela Cuando corre el aire Por nuestro jardín Aroma De un suave néctar Lleno de sueños Y de ilusión Las mieles De nuestras rosas Hoy corren por el limbo De tu piel Y este amor Tan firme Y real Vive en mí Como en las rosas Hoy late Lleno de sueños Dulce y locas Govierna En mi ser Govierna En mi ser Con tal deseo Como el jardín Que floreció Una vez Como el jardín Que floreció Una vez Como el jardín Que floreció De las rosas De las rosas